Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería, como dijimos en esta nueva temporada. Queremos hacerla tremendamente práctica, vídeos cortitos y un código por cada vídeo. En este vídeo vamos a hablar del código F03 de nuestra caldera Saunier Duval tema Fast Condens. Este código con qué está relacionado? Bueno, pues con la NTC del acumulador. Bueno, vamos a mirar que esté todo correcto, que las conexiones estén bien, siempre lo digo. Podemos desconectar, mirar a ver si está sulfatado la conexión, si está sucia, si los pines, las patillitas no están dobladas, que hagan buen contacto tanto en la placa electrónica como en la misma sonda y mirar también el cableado, comprobarlo. Esa es la idea. Chao. Chao. Chao.